Bueno, un saludo, soy Mauro Cártel y en este video, como pueden ver, es atípico, no es un video como normalmente los hago, es un poco diferente, porque en esta ocasión quiero compartir con ustedes la forma de crear estas, como ven aquí, estas firmas para correos electrónicos. En este canal me gusta hablar de imagen de comunicación y como parte de la imagen es importante que cuando envíes un correo electrónico, cause el efecto correcto y obviamente la imagen siempre ayuda para crear una buena impresión. Desde que tener una firma, como en este caso con fotografía, nombre, redes sociales, aviso importante de privacidad, siempre causa una buena impresión. Desde que hoy te voy a enseñar cómo crear, cómo hacer esta firma digital para tus correos electrónicos. Como pueden darse cuenta en esta firma, tengo aquí una fotografía mía, mi nombre, teléfono, mi página de internet, la página personal que está aquí. También las redes sociales, por ejemplo aquí Facebook y bueno, por supuesto aquí la de YouTube, Twitter, Instagram. Y como pueden ver, tengo aquí un disclaimer también, que es un disclaimer de privacidad, que nos advierte a los que reciben el mensaje, que bueno, no lo compartan si no son los destinatarios correctos. Este diseño, esta forma que están viendo aquí es bastante común, lo he visto con otras personas, de hecho me gustó y básicamente lo copié de otras personas que han hecho el mismo diseño, es más interesante. Pero cuando veas cómo se hace, te podrás dar cuenta que puedes cambiar el diseño siguiendo la misma fórmula o los pasos que te voy a enseñar. Así que por lo pronto, quiero empezar diciendo que siempre es conveniente utilizar Gmail, correos de Gmail, porque Google te ofrece múltiples opciones, como el Google Voice y en este caso el Google Drive que está aquí, que voy a utilizarlo ahora. Bueno, así de que vamos a ir poco a poco o al paso a paso de cómo crear esta firma digital. En primer lugar, debes de tener ya en un folder en tu computadora, como en este caso, los logotipos que vas a usar para redes sociales y la fotografía que vas a utilizar. Siempre recomendable que la fotografía, en mi caso la tengo recortada, es fondo transparente, pero es recomendable que sea fondo blanco para causar este efecto. Si tiene un fondo, la fotografía, bueno, será el cuadro aquí, se verá que no está mal. Hay gente que coloca completamente el cuadro de la fotografía con un fondo y no pasa absolutamente nada. Si así es como a ti te gusta, en mi caso, lo quiero utilizar con un fondo transparente o fondo blanco, por eso tengo esta foto cortada. Y también las redes, los logotipos o los íconos de las redes sociales, aquí está. Para empezar, te voy a mostrar dónde puedes utilizar o dónde puedes descargar estos logotipos. Hay una página que es esta que se llama Icon Finder. Aquí, como puedes ver, tiene bastantes opciones de diferentes íconos. Voy a colocar este enlace en la descripción de aquí del video. ¿Cómo funciona? Bueno, eliges el diseño que te guste, por ejemplo, esta. Lo vas a señalar aquí y vas a poder descargar, por ejemplo, el de Facebook. Lo señalas acá y haces Download. En este caso, PNG es una buena alternativa. Se va a descargar y lo voy a colocar aquí. ¿Ves? Aquí ya tengo el ícono de Facebook. Puedes así usar el de Twitter, por ejemplo. Entonces, ya con este folder, con toda la fotografía que voy a utilizar y tengo los logotipos para las redes sociales, ya puedo entonces darle el siguiente paso. Con el siguiente paso, lo voy a cerrar aquí. Aquí en mi cuenta de Gmail, voy a ir a esta alternativa para ir al Google Drive. Aquí en el Drive, también es bueno crear, aquí, por ejemplo, en My Drive, yo tengo un folder que se llama Firma Digital. Aquí es donde yo coloco, voy a colocar los íconos y también la fotografía que voy a utilizar. En este caso, como ya tengo estos íconos, estos logotipos, o las imágenes de redes sociales, voy a colocar las nuevas que descarguen. Las señalo. Las cuatro y las voy a echar aquí. Voy a subirlas en mi Google Drive. El siguiente paso es ir aquí mismo, en esta parte de arriba. Voy a mostrar más. Y voy aquí a la opción de documentos, el Docs. Google Docs. Voy a abrir una página nueva, blanca. Aquí viene. Y aquí voy a crear entonces mi firma para correo electrónico. Lo que vas a hacer lo primero es aquí, vas a ir a la parte que dice aquí, Table. Y vas a colocar, y te repito, esta fórmula la vas a poder aprender y tú vas a poder hacer con diferentes cuadros, diferentes opciones, diferentes diseños. Solo te voy a mostrar el principio básico de cómo se crea esta firma y va a ser muy fácil para ti elegir diferentes diseños. Una vez que tienes ya esta opción de cuatro, voy a señalar este de abajo. Quiero que sea una sola en la parte de abajo. Botón derecho en mi caso y Merge Cells. Entonces ya queda como una sola tabla, una sola opción, en vez de tener estas dos como en este caso. Muy bien. Una vez que tienes esta parte, y esto se va a grabar en tu Google Drive, por eso sé que es interesante hacerlo directamente en esta opción que tenemos aquí de Google Docs, porque ya se queda grabado en tu Drive. Ahora voy a ganar la fotografía. Por eso es importante subir la fotografía en Google Drive. Voy a ir aquí, a hacer Insert, Imagen, ver a mi Drive. Bueno, tengo aquí esta opción de la fotografía y la voy a insertar, esta fotografía ahí. Listo. Ahora la puedo mover de tamaño. Digamos así. También puedo recorrer esta alternativa para acá. Ok. En esta otra parte es donde voy a escribir la información como la que puedes ver aquí en este caso. Entonces voy a colocar mi nombre, por ejemplo, un espacio más hacia abajo. Y voy a escribir aquí Marco Carte. Lo que tengo colocado aquí después es mi número de teléfono, que tú puedes colocar lo que tú quieras, tu título, puedes colocar tu página, si tienes una página, como en el caso mío, que tengo mi página personal. En este caso el teléfono que tengo yo aquí, lo voy a copiar. Botón derecho, copy, para no volverlo a escribir. Y lo tengo aquí. Ahí está el teléfono. Y voy a poner aquí abajo mi página de internet, que es marcocarter.net. Voy a señalar aquí mi página o lo que es mi enlace a mi página de internet. Voy a ir aquí para crear el link. Y voy a pegar aquí mi página de internet, marocarter.net, para que me dirija hacia mi página. Ahora tú puedes decidir dejarle esta línea de abajo si quieres, o quitarle. En mi caso lo voy a quitar. No quiero que esté la línea esa debajo. Vamos a quitarlo aquí. Ahí está. Lo voy a hacer un poco más espaciado. Siento que está muy pegada a la letra. Lo voy a meter aquí a 1.15, que sea un poco más espaciado. Voy a poner la letra bold y la voy a subir un poco de tamaño. Aquí a 12. Ahí ya va quedando el diseño. Puedes cambiar los colores. En este caso, por ejemplo, lo voy a poner a color gris. Y también estos lo voy a poner a color gris. Y voy a colocar también aquí en color gris. Si lo quieres, la letra la puedes poner color azul, tal vez. Si es como si te guste más. Por ejemplo, así. Tipo azul, se ve interesante. Ahora voy a jalar las redes sociales. Son los íconos. Vamos a ver. Como ves aquí, el siguiente paso es estos cuatro íconos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a jalar. ¿De dónde? Una vez más, voy aquí a Insert. Imagen de mi Google Drive. Y aquí tengo los que bajamos. Voy a seleccionar los cuatro. Y luego voy a insertar aquí. Aquí quedaron ya los cuatro. Ahora voy a tomarlos uno por uno para hacerlo más pequeños. Aquí viene. Ahora puedo poner aquí en medio el cruzor. Y dar un poco más espacio para que no estén tan pegados. Vamos a ver aquí. Ahora que tiene aquí el disclaimer. Voy a copiarlo de aquí para tener que volverlo a escribir más rápido para poderles enseñar. Y se lo voy a pegar en esta opción. Por eso es de que era importante que fuera una sola para que se pudiera escribir todo aquí. El siguiente paso es voy a señalar desde el cruzor aquí que todo quede señalado para ir a esta parte donde están esos puntos para poder señalar esto. Cero. Que no tenga ninguna línea alrededor. Como puedes ver ahí ya queda completamente blanco todo. Pero como ven en la firma tengo una línea gris aquí. Como la coloco. Voy a señalar solamente esta parte. Este grupo. Lo voy a señalar en esta parte y le pongo una línea solamente aquí. Esta línea va a quedar marcada ahí. Una vez más aquí. Y aquí le voy a dar el tamaño que yo quiero. Digamos tres. Aquí aparece ya. Ahora está muy fuerte el color. Voy a ir acá a seleccionar el gris. Ahí está. Ahora, como pueden ver quedó muy pegado al texto y muy despegado de la fotografía. Esto lo puedo jalar un poco hacia adentro y pegarlo más hacia la fotografía. Y ahora lo que voy a hacer es señalarlo acá y voy a tomar esta parte de arriba. Voy a señalar estas que están aquí. Y voy a mover aquí. Para separar un poco la información de esta línea. Ahora, estos logotipos que estoy viendo aquí, a mí no me gustan mucho como se están viendo ahí. Creo que me gustan más estos. Que estos se coloquen. Por lo tanto, voy a regresar aquí. Voy a buscar otro estilo que me guste más. Que esté más de acuerdo. O si no, utilizaré los mismos que ya bajé. Por ejemplo, estos. Se ven interesantes. ¿Cómo se ven estos? Voy a bajar el de Facebook. No, voy a bajar el de Instagram. El de Twitter. Y el de YouTube. Muy bien, aquí está. Voy a echar para acá. Sí. Muy bien. Aquí tengo ya los nuevos. Voy a ir aquí una vez más a mi folder. El folder ya tengo las firmas digitales. Señalo todos estos nuevos íconos. Los voy a arrastrar. Los voy a colocar en mi Google Drive. Ahora regreso al diseño. Voy a quitar estos porque no me gusta cómo se ven. Y una vez más, insertar imagen de mi Drive. Aquí los tengo. Los nuevos que bajé. Vamos a insertarlos. A ver cómo se ven estos. Me gusta, me gusta más. Me gusta más cómo se ven. Puedo reducir un poco la foto. Un poco más chica tal vez. Entonces, bien, eso se ve mucho, mucho mejor. Ahí lo voy a dejar. Voy a crecer un poquito mi nombre. 13. Sí, me gusta más. Ahí lo tienes. Bueno. Ahora, ¿cómo vas a activar estos botones? Para que sean botones, o sean enlaces activos. Que cuando la gente los seleccione, los pueda redirigir a tus redes sociales. A través de esta alternativa, de esta opción que es insertar link. Vas a ir, por ejemplo, aquí a YouTube. Vas a copiar el URL de tu página principal. Sería aquí editar, copiar y le haces editar, paste, pegar. Y ahí está el enlace de imagen ética. Y lo mismo que vas a hacer con todas tus redes sociales. Lo copias. Vas a copiar el URL, la página de arriba. En editar, copiar, igual. Señalas acá. Y vas a esta parte. Solamente estoy volviendo a pegarlo para mostrarle cómo se va a hacer. Y lo mismo con Twitter. Y lo mismo con Instagram. Vas a copiar el enlace. Y es pegarlo ahí a través de esta opción. Nomás asegúrate de estar en tu página principal de tu red social. Y copias el URL y lo vas a colocar en este ícono. Utilizando esta alternativa. Que es la de insertar el enlace de tu página. Ahí lo tienes. Es la forma que harías tu firma digital. No es más, puedes cambiar el diseño. Ahora, ¿cómo lo voy a pegar ahora entonces a que esté en mi correo electrónico? Como está aquí. Bueno, tomas esto. Vas a copiar todo. Como está aquí. Botón derecho. Copy. Va a tu correo electrónico. Y en la parte de settings que está aquí arriba. Vas a ir a settings. Y aquí en la parte de abajo. Aquí está el espacio que dice. Tu firma. Tú puedes ponerle sin firma. O con tu firma. Señalas. Eso voy a enseñar todo esto. Lo hago delete. Y aquí lo pegas. Paste. Y ahí tienes ya tu firma digital colocada. Ahora, si aquí se amontonaron mucho esto. Voy a ver por qué. Déjame, le pongo un segundo. Es un espacio extra. Porque aparentemente. Un espacio aquí. Se amontonaron mucho. Como pueden ver. Aquí quedaron muy amontonados. Voy a regresar acá. Copio. Botón derecho. Copiar. Señalo. Voy a hacer delete. Y voy a pegar. La nueva alternativa. Ahí está. Ahora sí ya quedaron. Con el espacio. Lo único que tienes que hacer es ir aquí abajo. Save changes. Y ya quedó. Tu firma digital. Pegada. No la voy a cambiar. Porque me gusta más. Cómo se ven estos iconos. Así que no lo quiero cambiar. Siempre la imagen. Abarca mucho aspecto. No solamente es tu forma de vestir. Sino cómo hablar. Cómo comportarte. Y en este caso. Tu firma. En tu correo electrónico. Es bastante útil. Y dará una buena imagen. Síguelos. Los diferentes pasos. Puedes cambiar el diseño. Como tú quieras. Puedes colocar la fotografía. Incluso. Del otro lado. Y poner el texto. Tal vez. Por ejemplo. Hagamos un cambio. Es una alternativa. Si lo quieres poner de. De otra manera. Que no quede. De la forma que. Mostré esta. Entonces. Tú puedes. La fotografía. La puedes poner abajo. La puedes quitar. En fin. Tú tienes completamente control. De cómo mover. Puedes hacer. Más espacios. Solamente. Queremos. Tener el principio básico. De cómo. Se hacen las firmas digitales. Y de esa forma. Tú puedas. Con tu creatividad. De acuerdo a tu gusto. Y de acuerdo a como. Tú lo quieras presentar. A tus prospectos. A tus clientes. A tus amigos. A tus contactos. Tú puedas crear. Tu firma digital. Bueno. Me despido. Soy Meocarte. Espero que este video. Te haya sido. De utilidad. Si es así. Compártelo. Para que más personas. Puedan aprender. Cómo se hace. Y también. Si ya eres parte del canal. Bueno. Pues. Muchas gracias. Como siempre. Y si no. Considera. Suscribirte. Y también activar la campana. Para que pueda. Cuando suba. Videos nuevos. Bueno. Hasta la próxima. Me despido. Y mucho éxito.